¿Os acordáis de aquellos tiempos en los que las consolas llegaban mucho antes a Japón que a nuestros países? Bueno, pues atentos porque en esta ocasión ya sabéis que con PlayStation 4 se habría dado por completo la vuelta a este tipo de tradiciones y bueno, la verdad es que últimamente ha pasado con más consolas. Al parecer PlayStation 4 ya sabéis que todavía no está instaurada en Japón, ya sabéis que todavía no se ha lanzado, pero queda muy poquito, estamos ante los últimos días de los japoneses en esa larga espera que están teniendo para recibir PlayStation 4. El próximo día 22 de febrero va a ser una fecha histórica para Japón y es que Sony lanza PlayStation 4. Y ojo, porque ya se ha puesto en marcha esa campaña televisiva para Japón, una campaña televisiva que hypea a los japoneses y que desde luego la verdad es que no podemos evitar nosotros tampoco contagiarnos de cierto hype, a pesar de que tenemos la consola desde ya hace bastante tiempo. Bueno, pues atentos porque se trata de este anuncio, anuncio de imagen real, como podéis observar, que representa varios juegos mediante actores disfrazados. En este anuncio podemos encontrar, como veis, guiños a Killzone, Shadow Fall, Infamous, Second Son, FIFA 14, Assassin's Creed 4, Watch Dogs, Yakuza Isshin, Final Fantasy 14 y Metal Gear Solid 5. Desde luego no faltan titulazos para vender una consola como PlayStation 4, que desde luego está a punto de disparar sus ventas tras su salida en Japón. Ya veremos cómo funcionan las ventas de PlayStation 4 en Japón. Recordemos además que últimamente se están vendiendo muy pocas consolas en Japón, tan solo Nintendo 3DS yo creo que es la que más o menos está vendiendo un poquito más o está consiguiendo subir un poco las ventas, pero el resto de consolas no se venden ni regaladas, así que supongo que será porque los japoneses están ahorrando para el día 22 de febrero ir corriendo a por su PlayStation 4. Ya veremos qué sucede, pero desde luego va a ser una fecha mítica y a mí me gustaría muchísimo ver imágenes de esas colas que se van a empezar a montar dentro de muy poquito. ¡Gracias!